Los campesinos tienen la esperanza que la cosecha de Apante en marzo levante un poco su economía y brinde seguridad alimenticia a los nicaragüenses, dijo el líder campesino Víctor Díaz. Efectivamente, nosotros tenemos la esperanza, primeramente en Dios, de tener una cosecha bastante considerable para la población nicaragüense. Sería importante, bueno, esta cosecha se está levantando, se está cultivando en el mes de marzo prácticamente, ahorita están los siembros, ahorita van desarrollándose, llevan buen desarrollo prácticamente, esperando en Dios tener esa cosecha en los primeros días de febrero, empezaría a salir lo que es la cosecha del frijol y enseguida caemos a cosechar lo que sería el maíz. Todos estos siembros son diapantes, considerando tener una cierta alimentación para la población nicaragüense, consideramos que puede haber una cantidad de agrícola o de productos como de un 80% de lo que se considere que es importante para la ciudadanía nicaragüense, esperando que se mantengan como está todavía un poco bien. Díaz dijo que a pesar de las constantes lluvias y las plagas, también cosecharán algunos cultivos al cierre de este año. No hemos estado tan afectados por los huracanes, no tanto tampoco por las plagas, entonces hemos estado un poco bien de poder cosechar esta temporada de cosechas de agrícola para la población nicaragüense o para los alimentos básicos prácticamente de toda nuestra población y nuestra ciudadanía nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.